¡Qué amigos! ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video. El dibujo de hoy se trata de Wolverine. Espero que os haya gustado. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en Facebook e Instagram. Los dejo con el dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos el dibujo terminado. Si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Nos vemos hoy pronto en un nuevo dibujo. ¡Hasta luego!